Lamentablemente nos toca informar con respecto a la conducción de motocicletas sin casco. Este hecho se suscita en la carretera hacia Porvenir, altura de ingresos en ASAC. Lamentablemente colisión por alcance con muerte de personas. Este hecho se había suscitado el día domingo 30 de octubre aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana. El conductor 1, bueno se da la fuga, el conductor 2 en este caso de la motocicleta y más el acompañante resultan fallecidos. De este hecho se presume que la colisión por alcance de los conductores de la motocicleta, los mismos habrían, según testigos del lugar, habrían estado en completo estado de ebriedad. De este hecho también se tiene secuestrado al vehículo en cuestión y el caso está haciendo o está en proceso de investigación, además puesto en conocimiento del Ministerio Público.